Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Estoy queriendo a la roya y a una morena también Vaya Portugal decidirme, las dos se quieren muy bien No sé lo que me aconsejas, a ti que te quieres bien Estoy queriendo a la roya y a una morena también El lúcero desde el cielo mejor se puso a llorar Esa redreta te estrella, ninguna vez supo amar El lúcero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? Me agarré las dos pa' pronto para gozar del amor La roya y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? El lúcero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna vez supo amar El lúcero desde el cielo mejor se puso a llorar El lúcero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedor? El lúcero desde el cielo mejor se puso a llorar Por ahí quedó Se llama la rubia y la morena No vas a cambiar de sabor Desde Denver, Colorado, valiente Saludos Copa Pifa